Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a catar Viña Alambrada Blanco 2013. Es un varietal de airel elaborado por hermanos Rubio en Villasequilla, provincia de Toredo y amparado en la denominación de origen La Mancha, vinos de color y sabor universal. A la vista presenta un amarillo que recuerda al oro nuevo, reflejos verdosos, ribete acerado, muy limpio y muy brillante. Un aroma de intensidad media, con recuerdos claros a frutas maduras como la manzana, plátano, pera, algún recuerdo cítrico. Paso a boca ligero, fresco, con un toquecito, una acidez muy agradable, un poco gusto medio, invita a dar otro trago. Pienso que este vino estará muy bien servido, sobre los 5 grados, en una copa no muy grande, tipo Chanti, de cristal fino, por favor, y que tendrá una buena armonía, como un maridaje, pues con arroces, arroces de pescado. Aprovecharía para recomendar, pues quizás unos quesos tiernos, pescados a la parrilla, unas corretitas de cabracho, y en cualquier caso disfrútese siempre, bien servido, de buen humor y buena compañía. Salud y mucha marcha. Salud y mucha marcha.